Sería la última actividad oficial de lo que fueron todas aquellas que tienen que ver con el traspaso de mando hoy. A las 20 iniciaría, según la agenda oficial, este festival que se denomina Asunción del Paraguay, espectáculo artístico con motivo del inicio de un nuevo periodo constitucional de gobierno, dice la invitación. La conmemoración además del 486 aniversario de la fundación de la ciudad de Asunción. ¿Quiénes van a estar? Entre otros, por ejemplo, Javier, la Orquesta Sinfónica de Asunción, bajo la dirección del maestro Luis Sarán, también el Ballet Clásico y Moderno Municipal, bajo la dirección del maestro Miguel Bonin y otros artistas que van a formar parte de esta actividad. Se espera también que estén algunas autoridades que juraron hoy en este sentido, también algunos ministros y demás. Así que la actividad está fijada para las 20. Mucha gente que ya se va acercando aquí hasta este local. Estamos en lo que sería la fachada litoral, aquí del Palacio de Gobierno, a unos metros, donde se instaló aquí este escenario. Y la gente ya se va acercando. Posteriormente, como decíamos, cerraría este concierto la agenda oficial ya marcada hoy para la asunción presidencial. Una particularidad también que se estaba comentando, Javier, en los últimos minutos. Se están repartiendo unas mantitas aquí, en este caso, entre la gente, unas mantitas que se están repartiendo. ¿Cómo voy a atajar nomás el problema, verdad? Aquí para mostrar un poco. Así sin abrir nomás, ¿verdad? Ahí se ve. Claro. Es como un polar. Toma de mando 2023, dice Presidente Santiago Peña. Eso es lo que se está repartiendo. Algunas personas llevan de a tres, de a cuatro aproximadamente. Coincide un poco también con lo que fue la entrega de botellitas de agua también, con la inscripción de Santiago Peña. En una particularidad, nada más por comentar, mucha gente que está con estas mantitas, estos polares, un poco para los días de invierno va a servir también. Claro. Es que se previó por si haga frío en esta noche, pero tenemos 29 grados de temperatura a estas horas, Marcelo. Sí, acá para lo último, para lo que está, es para una manta. Mucho calor se siente aquí, verdaderamente. La gente, obviamente, con sus bebidas, con lo que se va comprando. Porque también aquí hay varias ferias alrededor de esta actividad, Javier. Muchos emprendedores también que están aprovechando esta situación. Así que se perfila para una fiesta. La gente que se sigue acercando, muchísimo movimiento vehicular, tránsito vehicular y de personas también por el microcentro. Nos costó muchísimo llegar hasta aquí. Esto también es buena señal de que la gente se va acercando a formar parte de esta actividad. Muy bien, está previsto que artistas locales, nacionales suban a escenario. Tengo entendido que Cachiporros inclusive va a cerrar este concierto, este festival, Marcelo. Así mismo, estamos hablando de un grupo de esa talla como para cerrar este evento. Muchos otros van a formar parte también previamente. Así que se cierra con una verdadera fiesta. La gente por eso se va acercando también. El espectáculo artístico será variado. Y en teoría se inicia a las 20, Javier. Perfecto. Gracias, Marcelo. Así que todos invitados a ir a la costanera de Asunción para participar de este Festival Nacional. El último acto oficial dentro del traspaso de mando presidencial.